El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado en el Pleno celebrado este miércoles su nueva estructura interna, con un reparto equilibrado entre los bloques progresista y conservador, así como la designación del magistrado Dmitry Berberov como vicepresidente del Tribunal Supremo. La presidenta del Consejo, Isabel Pereyó, propuso su nombre después de que así se lo sugiriera el bloque conservador. Berberov fue letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, miembro de la Red de Expertos en Derecho de la UE y vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. A este último cargo renunció el mismo día que fue propuesto para la vicepresidencia del Supremo. Ahora su principal función es colaborar con la presidencia en todo lo necesario, lo que incluye sustituirle en puestos de vacante, ausencia o enfermedad. Además, en el Pleno de este miércoles los vocales han pactado por unanimidad las cinco comisiones legales, permanente, disciplinaria, calificación, igualdad y asuntos económicos y ocho comisiones reglamentarias. En todos los casos se ha buscado que ambos bloques tengan su cuota de poder. No obstante, se trata de un diseño válido solo para la primera etapa del nuevo Consejo, ya que la previsión es que las comisiones se vayan renovando.